1.4 toneladas de drogas fueron incautadas a 490 millas náuticas al sur del puerto de Acajutla en Sonzonate. Durante este operativo también se detuvo a seis personas, un colombiano, dos ecuatorianos y tres mexicanos. La lancha donde venían los ciudadanos de Sudamérica estaba haciendo un transbordo hacia la lancha donde venían los tres ciudadanos mexicanos. Vienen dos lanchas, todos los equipos celulares, satelitales, dispositivos GPS que por supuesto van a ser sometidos a análisis. Participaron por parte de la Fuerza Naval de El Salvador un buque patrullero marítimo que es el mismo buque que participó en la incautación de la semana pasada. Dos embarcaciones menores, dos pangas y también la participación de aeronaves para realizar esta incautación. Esta es la primera incautación realizada a mayor distancia de las costas salvadoreñas. Según las autoridades quienes también valoraron entre 33 y 35 millones de dólares la droga que estaba siendo transportada por los ahora detenidos. Lo que se está dando básicamente es la aplicación de la ley penal salvadoreña la cual puede ser aplicable en cualquier parte del mundo siempre y cuando lesione bienes jurídicos protegidos a nivel internacional como lo es la salud pública. En una semana hemos incautado casi dos toneladas de cocaína, lo que representa los casi 50 millones de dólares en esta incautación. En lo que va de este año se han incautado 4.2 toneladas de drogas, de las cuales 3.7 toneladas son cocaína. Este es un informe de Marcela Rivera.